Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a darle continuidad a la miniserie titulada Pugnas por el liderazgo en la historia de Venezuela, en la que conversamos con nuestro buen amigo Dr. Gustavo Velázquez. En esta segunda parte vamos desde el punto donde terminamos la primera, que es la Revolución de las Reformas, ocurrida en 1836, que básicamente fue un golpe de Estado contra el entonces presidente Dr. José María Vargas. Y llegamos hasta la dictadura de Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX. Vamos a ver entonces todo lo ocurrido en este periodo histórico que fue muy intenso en cuanto a alzamiento, golpes de Estado, guerras civiles y toda una transformación sociopolítica que ocurrió en nuestra querida Venezuela. Que lo disfruten. Pero yo creo que lo que deberíamos hacer, Gustavo, también ahora el tiempo es volver a Venezuela y ocuparnos de cuando viene el nuevo capítulo de las Pugnas por el liderazgo, que es con la Revolución de las Reformas en 1836, cuando Carujo, y se dice que con la mano de Mariño por detrás, derrocan a Vargas, a quien habían adversado abiertamente en las últimas elecciones presidenciales. Así es, bueno, queda Páez dueño del poder, ¿no? Queda Páez dueño del poder y líder absoluto, ¿no? Allí no había en ese momento nadie que le disputara el liderazgo a Páez. Hubo algunas elecciones, ya se empiezan a conformar los partidos, los liberales y los conservadores, pero de alguna manera pues queda esa etapa entre Páez y todo su poder interno y se da pues ese alzamiento. Bueno, el favor Páez se lo da al doctor José María Vargas, es un civil y naturalmente venimos de cuántos años de guerra donde los héroes militares se sentían los dueños del poder, ¿no? No solamente por mérito, sino porque además tenían las armas y de alguna manera medían el asunto de esa forma, de esa manera. Y, bueno, eso genera unas pugnas internas y lleva al alzamiento de Carujo, ¿no? Carujo invita a muchos líderes. Marinho dice que él estaba tranquilo en la victoria y lo llaman y se une a eso. Pero, bueno, sin embargo termina apoyando ese... Un golpe de estado. Por cierto, Gustavo, que sobre eso se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero una anécdota sabrosa es que todo el mundo conoce el famoso diálogo entre Vargas y Carujo del doctor Vargas, el mundo de los valientes, y el hombre le responde, no, es el hombre justo. Entonces dicen que cuando fueron a buscar a Páez, que fue otro lo que fueron a buscar, tanto los institucionalistas como los revolucionarios le pidieron a Páez que se pusiera al frente, pero le echaron el cuento de este diálogo y dicen que Páez respondió diciendo, bueno, bueno, en realidad ambos tienen razón, porque el mundo es del hombre justo si es valiente. Y dijo algo profundo, ojo, porque la justicia necesita valentía, ¿no? Y yo creo que de una u otra manera es un pensamiento interesante. Sí, y hay otra cosa importante. Así como van y buscan a Mariño allá y lo nombran, ¿no? A él lo nombran como jefe supremo de la revolución. Él dice que él no estaba al tanto de eso. Carujo lo pone a él como encargado, porque era la otra contrafigura, en ese momento era el jefe militar del país. Estaban en alta estima, durante muchos años fue el jefe militar del país con Páez, cambió de varios cargos, pero estaba en alta estima, porque era uno de los héroes más importantes de todo el proceso independentista, ¿no? Apoya también a Páez en el proceso de la separación de Colombia. A Páez también van y lo buscan, ¿no? A estos dos caudillos, pero este sí sale con su soldado, ¿no? Así es. Y Páez, Páez asume una posición institucionalista, que yo creo que la historia debe reconocérselo, y la postura que asume Páez frente a esto es restituir a Vargas en el mando y detener a Carujo. Y eso hay que decirlo, ¿no? Porque mucho se habla de Páez y no se le reconocen este tipo de cosas que son importantísimas en la construcción de la institucionalidad de una república. Para la persona que nos está pidiendo que digamos fecha, estamos hablando de la revolución de la reforma ocurrida en 1836, cuando después que el doctor José María Vargas está ejerciendo la presidencia de la república, ocurre un golpe de estado liderado por Carujo, que era un personaje muy polémico, muy preparado, muy inteligente y muy buen escritor, pero un hombre polémico que había participado en el atentado de Bolívar en el año 28 y se hace el principal protagonista de este golpe de estado del año 36. Ahí viene entonces una vuelta inteligente de Páez. Páez entiende lo que Gustavo acaba de decir y entiende perfectamente que Venezuela todavía no está preparada para un gobernante civil, etcétera, tal. Y entonces empieza a hacer un juego interesante que va a durar, se va a prolongar hasta 1848 con el general Carlos Zublé, quien se va a alternar con él por más de una década a partir de los sucesos del año 1836. Es decir, gobierna Zublé, termina el periodo de Vargas, vuelve Páez a la presidencia en 1838, gobierna hasta 1842, vuelve Zublé a la presidencia en el 42, y en el 47 viene una polémica decisión que va a dar lugar a un nuevo episodio de la pugna por el liderazgo en Venezuela, cuando sorprendentemente Páez prácticamente deja que los monagas tomen el poder y ahí viene una era de bastante turbulencia para el país. Gustavo. Terrible, ¿no? Porque de alguna manera decide entregarle al poder, es algo sorprendente, decide entregarle el poder a alguien que lo había adversado, que en Oriente, en muchos de los alzamientos que hubo en esa etapa, no los vamos a no dar, pero regularmente siempre había algún alzamiento que pretendían inclusive reconstituir la Gran Colombia. Monagas fue protagonista de uno de esos en Oriente, Páez lo perdona, pero al final, en 1847, como bien dice Cipriano, el favor de Páez, que era el gran líder, pero ya había tenido el gran liderazgo, pero ya los periódicos de la época dicen que hasta cuando el continuismo, que siempre es Páez y lo que diga Páez, y es el gran factor de poder, y que bueno, que ya basta, y ahí comienzan mucho las polémicas entre los liberales y los conservadores, ahí se empieza a tomar más cuerpo el debate político de la época. Es muy interesante, pues, todos esos debates que se dan durante el siglo XIX, que, si bien el caudillismo era un factor determinante, el debate político venezolano se da con ideas de cómo debe ser la nación, cómo deben resolverse muchos de los problemas que hay, entre ellos el tema de los esclavos, ¿no?, que no terminaba por resolverse y dividía políticamente, pues, a muchos en el país. Sí, importantísimo lo que está diciendo Gustavo, mencionar un personaje que fue clave en esta época, no desde las armas, sino desde la tribuna, desde el periodismo, ¿no?, y ese no es otro que el padre de Antonio Guzmán Blanco, Antonio Locario Guzmán, quien desde su periódico es el principal incitador del ambiente antipaesista y de que tome fuerza el Partido Liberal, y luego es quien va a terminar prácticamente con la consigna esta de cuando ya las cosas son insostenibles, diciendo, bueno, si ellos hubieran dicho que era centralismo, nosotros hubiéramos dicho que era federalismo, y si ellos hubieran dicho federalismo, nosotros hubieran mucho centralismo, porque aquí el tema era caernos a golpes, porque simplemente esto se tenía que acabar una vez. Y se pudiera decir que tal vez, si bien Antonio Locario Guzmán nunca llegó al poder, pero la gran rivalidad en esos años de finales de PAE fue con Antonio Locario Guzmán. Sí, así es. Entonces, ahí entramos en esta época llamada el monagato. El monagato se va a extender exactamente por una década. Primero va a gobernar José Tadeo, luego va a gobernar su hermano José Gregorio, quien es quien termina aboliendo la esclavitud, y luego va a volver José Tadeo al poder. Y bueno, en lo que termina el segundo gobierno de José Tadeo, empieza una crisis en Venezuela muy importante, que va a llevar a Julián Castro a la presidencia por un breve periodo. Viene en épocas de mucha tensión. Aparece Zamora en el escenario como un gran caudillo popular, con la consigna de qué vale haber abolido la esclavitud cuando los esclavos tuvieron que regresar a trabajar como si fuesen esclavos otra vez en las haciendas porque no tienen tierras. Entonces viene toda aquella consigna de tierras y hombres libres, etc. Zamora se hace llamar gran ciudadano y jefe de los ejércitos occidentes, etc. Y lo cierto es que el 10 de febrero de 1859 estalla formalmente la Guerra Federal o Guerra de los Cinco Años, que es un episodio horrible en la historia de Venezuela, donde vamos a ver correr la sangre, donde vuelve a haber un problema económico serio, el país se tiñe de rojo, vuelve la miseria, disminuye el rebaño nacional, las cosechas se ven arrasadas. Zamora además, y ya le voy a dar la palabra a Gustavo, Zamora además era medio piromaníaco. Y esto lo digo con toda responsabilidad, sitio por donde pasaba, sitio que quemaba. Y lo primero que quemaba era el registro público para que no quedaran las escrituras de las tierras. Y después quemaba todo lo que pudiera, las sabanas, los cerros, etc. Adelante, Gustavo. Sí, de tal manera que esos años es de rivalidad entre Paz y los Monagas. Correcto. Porque todo ese proceso que es enredadísimo, por utilizar una palabra y no decir otra, termina Paz volviendo al poder y bueno, se abre toda esta etapa de la Guerra de la Federación terrible, donde al final, bueno, logra surgir un nuevo caudillo, ¿no? Después de todos estos episodios de... Por cierto, Gustavo, que esa tercera presidencia de Paz es bien interesante ese periodo, porque muerto Zamora, que ocurre exactamente el 10 de enero de 1860 por una bala perdida, entre comillas, en San Carlos. Algunos dicen que fue suficientemente advertido de que había francotiradores, conservadores en los árboles y tal, de los godos, como lo llamaban ellos. Otros dicen que fue un complot de Falcón con Guzmán. Lo cierto es que Falcón se autoproclama presidente en campaña. Ese es el título que Falcón asume. Y Paz regresa a finales de 1860 de su penúltimo exilio y lo nombran los conservadores jefe supremo civil y militar de la República de Venezuela. Ese es el título con el que Paz firma todos los documentos oficiales. Y después de dos años de cruenta guerra, donde hubo batallas importantísimas como la de Santa Inés y la de Cople, finalmente Paz y Falcón pactan, empiezan a pactar, lo que va a terminar siendo el Tratado de Coche en 1863 en el campo de Carabobo. Y aquí viene una anécdota, otra anécdota de esas sabrosísimas que a mí me encanta echar, que es que en medio de la conversación Falcón se emociona todo, porque imagínate con José Antonio Paz en el campo de Carabobo, 40 años después de la batalla. Y entonces Falcón en su intimidad miraba a Paz y entonces le dice, bueno, general, cuéntenos cómo fue la batalla. Entonces Paz empieza a describirse y se emociona y tal. Entonces Falcón se emociona más que Paz y termina diciéndole a Eduardo Blanco, el futuro autor de Venezuela Heroica, que era su secretario, oye, Eduardo, escucha, esto es la guía narrada por el propio Aquile. Así le dice. Y bueno, termina la guerra con un Tratado en Coche en 1863. Claro, entonces, muy buena tu anécdota, porque es interesante entender la mentalidad de los políticos de la época. Eran o los protagonistas o hijos, sobrinos, primos de los héroes de la independencia. Entonces eso pesa mucho sobre lo que es el devenir de nuestra historia política. Y ahí es donde nos gusta rescatar. Hay quienes dicen que la historia de Venezuela es la historia de los militares. Yo no comparto esa tesis. Bueno, los militares eran de alguna manera protagonistas de la época, pero es una lucha permanente por la reivindicación social. Si nos ponemos a ver esa guerra de la independencia y esta guerra de la federación, bueno, ahí en Venezuela nos nivelamos socialmente antes que cualquier otro país en Latinoamérica. Sin duda. Ahora, lo que sea un hecho, Gustavo, y estaremos seguramente de acuerdo con esto, porque además esta era una de las tesis de tu padre y de Giacopini, etc., que ahí se cierra el primer gran ciclo de la historia republicana de Venezuela por 1830. O sea, la guerra federal, sin duda alguna, sea lo que sea, es el hecho que marca el fin del dominio de los héroes, de los sobrevivientes de la guerra e independencia como jefes políticos y militares de Venezuela. Porque ya Falcón, Guzmán Blanco, etc., son otra generación, como tú lo has dicho. Son los hijos, los sobrinos, etc. Por cierto, del lado de los Monagas hay un personaje interesante ahí que hace una pasantía por la presidencia de la República, que es José Ruperto, que es sobrino de José Gregorio y José Tadeo, y llega a ser presidente en un momento determinado. Lo cierto, Gustavo, es que siguiendo con el tema de la pugna por el liderazgo, en el año 67-68 se presenta el problema de la sucesión de Falcón, que había quedado presidente después del Tratado de Coches. Y entonces nadie quería que Falcón siguiera siendo presidente. Y se presenta una insólita alianza, llamada la Revolución de los Azules, donde José Tadeo Monaga montaba un caballo con ochenta y pico años de edad, viene al frente de un poderoso ejército donde hay liberales y conservadores, gente que se habían caído a plomo hasta tres años antes, a tumbar a Falcón y lo tumban. Y se presenta un espacio ahí turbulento entre el año 68 y el año 70, donde prácticamente no hay jefe de Estado, o si hay es por día, hasta que hay una pequeña guerra, y ahí sí aparece el nuevo gran caudillo del último cuarto de la Venezuela del siglo XIX, que es nada más y nada menos que Antorocón Manblanco, que se hace del poder en ese año, en 1870. Así que no hay muertos en política, Cipriano. Que lo diga José Tadeo Monaga. Así es, entonces, bueno, comienza esta etapa del primer caudillo graduado de universidad, ¿no? Vamos a decir que es un caudillo moderno. Si bien Bolívar y los otros tenían formación académica, bueno, Antonio Guzmán Blanco, pues era abogado y había sido testigo de todas las luchas políticas por las que pasó su padre, que fue, pues, bueno, desde que era secretario, bueno, no había nacido Antonio Guzmán, pero desde que fue secretario de Bolívar en Perú, o decía que fue secretario de Bolívar en Perú, hasta todos estos acontecimientos. Entonces, Antonio Guzmán Blanco, pues era una persona que entendía lo que era la guerra, había estado en la guerra, y además era un tipo académicamente formado, y entonces vemos nuevamente cómo por su formación, por su talento y por su coraje militar, las veces que actuó allí, logra capturar el liderazgo de la nación y, como bien dice Cipriano, se abre un nuevo ciclo de nuestra historia política. Ese ciclo, Gustavo, pudiéramos decir que transcurre en relativa paz, muy entre comillas, pero digamos con cierta estabilidad, porque Guzmán es el dueño de la escena, de manera muy clara, él mismo acomoda unos periodos presidenciales extraños, pero que con unos interregnos de dos años para poner orden un poco a la cola de los caudillos antes que se le vayan a levantar. Él mismo decía que Venezuela era un cuero seco, que uno lo pisaba por un lado y se levantaba por el otro. Esa era su propia visión del país. Y entonces él se acomoda tres periodos, uno el 70 al 77, conocido como el sectario, uno el 79 al 84, conocido como el kirkenio, y uno el 86 al 88, conocido como el bienio. Y entre esos periodos siempre hubo un interregno de dos años donde gobernaron diversas figuras que él mismo escogía y ponía ahí a gobernar para mantener un poco el país en calma. Lo cierto es que ya en el 88 él está en un periodo de decadencia, se va al país y surge la gran figura de la última década del siglo XIX, que no es otro que el general Joaquín Crespo, quien va a morir en una batalla, en la Mata Carmelera, por lo menos en una acción de armas, en un nuevo capítulo de una por el liderazgo. Porque Joaquín Crespo favorece la candidatura a Andrade, la impone incluso haciendo trampa, pero el gran líder popular que había emergido ese año era el general José Manuel Hernández, mejor conocido como el Mocho, quien dice a mí no me haces trampa tú, y se alza en armas, y termina muriendo Crespo en una acción de armas contra el Mocho Hernández. Sí, y bueno, ya Guzmán, porque termina Crespo asumiendo, vamos a decir, el liderazgo de esa generación en un momento dado, bueno, como bien dices tú, quiere seguir mandando a través de otro, por eso apoya a Andrade y se enfrenta al Mocho Hernández, y viene pues toda esa etapa, es muy convulsa porque Guzmán, él hace un pacto con los caudillos, y es lo que los sostiene durante todos esos años, le da a cada uno su región, y la constitución de esa época planteaba que cada región tenía su propio ejército. Entonces era una alianza de caudillos militares para sostener en el poder al, bueno, al que tenía la mayor habilidad, y bueno, y él trató de repartir o de conciliar un poco ese poder con los diferentes presidentes que de alguna manera él puso, hasta que Crespo pues logra de alguna manera su propio liderazgo frente a Guzmán, y bueno, sucede precisamente todas estas revoluciones que llevan a la muerte de Crespo, y al final llegan, al final, ¿no? Aquel título famoso lleva a la caída del liberalismo amarillo, ¿no? Es cuando entra una nueva etapa, que un nuevo ciclo histórico, ¿no? Esa rivalidad entre los grandes caudillos que tenían sus tesis, el liberalismo tenía mucha importancia no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, ese gran movimiento político que fundó Antonio Locadio Guzmán, viene, se derrumba frente a otro rehabilitador liberal que Cipriano Castro llega a Caracas con esa bandera, ¿no? Con las banderas del liberalismo, pero de alguna manera con otro esquema totalmente diferente, rompiendo ese pacto de caudillo que había sostenido a los presidentes anteriores durante ese periodo. Correcto. Para poner a la gente que está siguiendo esta charla en contexto, en 1899, Andrade ha perdido su principal apoyo que es al general Joaquín Crespo, el Mocho Hernández es sin duda alguna el líder más popular del país y Andrade está sostenido prácticamente de la nada. Entonces, un diputado, de quien él por cierto se había burlado diciendo que era un indiecito que no cabía en su cuerito, me estoy refiriendo a Andrade con respecto a Cipriano Castro, arma una revolución y con 60 hombres pasa el río Táchira en 1899 y llega con 10.000 hombres a Caracas apenas cuatro meses después. Y entonces, ahí empieza este periodo de dominio de los andinos y concretamente los táchirenses donde se van a suceder en el poder Castro, Gómez, López y Medina, no sin decir que es durante el gobierno de Castro donde se presenta un capítulo brutal de nuestra historia poco conocido y es que allí ocurre la principal guerra civil que ha tenido el país como lo fue la revolución libertadora ocurrida de 1901 a 1903 y en la cual ocurrió la batalla más grande que ha habido en Venezuela que fue la batalla de la victoria en 1902 cuando Castro rodeado, sitiado con 5.000 hombres por el general Mato logra derrotar a Mato que traía más de 15.000 hombres a sus órdenes. Volviendo un poco a a la locura de que con 60 seminaristas estudiantes de bachillerato y músicos Cipriano Castro recorre desde Cúcuta hasta hasta Valencia hasta Tocullito todo el país frente al ejército primero frente a la hegemonía del partido liberal no había quien le disputara el poder a los liberales la cantidad de caudillos que tenían todos los liberales eran bueno había justamente y bien a colación el título que Rafael Melo le planteó para para esta conversación las rivalidades internas entre los liberales en vez de terminar enfrentando a Cipriano Castro que venía en minusvalía si como no había con mucha estrategia había evadido los ejércitos había tenido había derrotado algunos de los ejércitos de del gobierno de de Andrade pero pero prácticamente sin 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 una batalla importante y es en Tocullito que se va a dar esa batalla y terminan los liberales por sus resillas rencillas internas van y buscan a Cipriano Castro a su campamento y lo llevan a Valencia y le entregan el poder prácticamente gratis solamente por las rivalidades entre los generales y los caudillos que habían ahí y se acaba allí una era un ciclo político una hegemonía que era imposible que un señor con 60 personas hubiera llegado a a tumbarlo totalmente y un ejército que iba creciendo a diario digo insisto con el número de 60 que cruzan el río Táchira a 10 mil que llegan a Caracas cuatro meses después y como tú dices algunos ministros andrán recibiendo a Castro en las puertas de Caracas en una cosa insólita bueno viene la guerra libertadora no es la idea de entrar en detalles de la guerra libertadora pero si la menciono porque es un hecho histórico demasiado importante además con muchas particularidades no solamente la guerra civil más grande que había en Venezuela donde ocurrió la batalla más grande de Venezuela sino que además fue una guerra financiada totalmente con capital privado el general Manuel Antonio Matos era presidente del banco de Venezuela tuvo el apoyo militante además del gobierno de los Estados Unidos que no querían a Castro y bueno todo eso fue un acontecimiento importante y ya tú vas a ver al lado de Castro muchas de las personas que habían estado con Andrade al general Leopoldo Batista y a tantos otros y Castro bueno después de esa primero la batalla la victoria que fue importantísima donde Gómez es el gran héroe porque llega con el ferrocarril cargado de armas de Caracas cuando ya Castro está prácticamente vencido luego la batalla de Ciudaduría que es la última de las batallas en Venezuela que ocurre hacia finales de 1903 en julio de 1903 perdón no finales y bueno luego de eso hay una etapa de relativa estabilidad Gustavo hasta que viene el famoso episodio de la traición de Gómez a Castro y aprovechándose de un viaje por motivos de salud del exterior pues el compadre le dice al otro compadre que no se preocupe por regresar que él está cuidando la silla sí allí ahí es interesante allí uno pudiera decir que no hubo rivalidad entre Castro y Gómez hasta que lo tumbó ¿no? este Castro durante una época puso en un rincón a Gómez ¿no? mucha gente le hablaba mal de Gómez y bueno Gómez aguantó su chaparrón como 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 dicen y bueno y poco poco a poco se fue ganando la confianza pero este también se la ganó en buena medida porque bueno lideró muchas de las batallas que que le dieron finalmente el triunfo a Castro frente a la a la revolución libertadora ¿no? de tal manera que él recobra su prestigio como 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 militar y bueno este una una persona pues muy muy observadora del comportamiento político en ese momento y ahí comienza este un nuevo ciclo político que cambia muchas de las estructuras de lo que era el estado de la república en 1810 que era más o menos la que la que venía dominando aún con los cambios de la de la federación así es justo hay que decir que si bien Gómez logra mantenerse en el poder exactamente durante 27 años a veces siendo él el presidente de manera directa a veces este poniendo a otras personas a gobernar como presidente pero siempre reservándose él la jefatura del ejército ya conocemos el caso del doctor Victorino Márquez Bustillo Juan Bautista Pérez etcétera ¿no? este lo cierto es que en esa época de Gómez si bien hubo periodos de gran estabilidad también fue una época de muchos alzamientos ¿no? hubo un importante en 1914 hubo uno de los cuadros medios del ejército en 1918 este el año 1929 es el año de la mayor cantidad de alzamientos ese año concurren el lanzamiento planificado por González Gorondón en Caracas nuevamente Emilio Arevalo Sedeño por su vida tradicional de la Arauca este invade Román Delgado Chalbó con un barco que ha salido desde Francia después de a Polonia este y termina viniéndose a Venezuela atravesando todo el Atlántico y por una equivocación en el en el sitio del desembarco termina siendo aquello un desastre también se alza este de Urbina que invade por la zona tradicional de Falcón que era su zona y también lo hace ya lo dije en el general Emilio Arevalo Sedeño que fue el único de ellos que nunca cayó o sea que Gómez va a mantenerse en el poder logra desarrollar la fuerza para eso moderniza al ejército compra lealtades tiene una policía política a su servicio pero no es por decirlo así un gobierno que se mantiene ajeno a las compilaciones y alzamientos por el contrario tiene que sofocar muchísimo durante esos 27 años sí y quienes lo atacaban esencialmente eran los viejos caudillos liberales correcto muchos muchos de ellos que bueno ya estamos en 1910 15 20 30 bueno en el mundo está la efervescencia marxista está empezando a nacer toda esa efervescencia socialista y los líderes políticos que pretenden tumbar a Gómez es lo único que pretenden tumbar a Gómez ¿no? cómo no está bien ¿no? seguramente si hubieran hecho una encuesta en ese tiempo bueno suponemos que muchísimos hubieran estado de acuerdo en eso pero no había ningún planteamiento político nuevo para las nuevas generaciones que habían pasado desde finales del siglo 19 y toda esa etapa bueno conociendo un nuevo régimen que por lo menos trajo paz ¿no? porque fíjense venimos hablando desde 1810 hasta ahora de revoluciones guerra la independencia la federación las revoluciones todas estas que vemos y este este periodo de alguna manera bueno bajo esa mano dura trae paz pero también hace que se olviden de los viejos partidos políticos que si bien se han renovado y se mantienen activos en Colombia Ecuador toda toda esta zona donde tenían mucha influencia esas esas visiones de liberales y conservadores con diferentes nombres pues en Venezuela eso no lo está viviendo nadie ni estos viejos caudillos plantean un nuevo esquema político como como era el debate por ejemplo entre federalismo y centralismo bueno como acabamos de ver este periodo que va de 1836 hasta la dictadura de Juan Vicente Gómez y que constituyó el objeto de análisis de esta segunda parte de la miniserie las pugnas por el liderazgo en la historia de Venezuela fue bastante turbulento ahora bien hemos cortado en un punto en el cual está por ocurrir un acontecimiento histórico porque si bien el país se pacificó bajo la mano férrea de Gómez no estuvo exento de alzamientos de intentonas de montoneras pero en el año 28 va a ocurrir un hecho inédito con ese acontecimiento que a la postre terminará siendo de gran relevancia histórica arrancaremos nuestro próximo capítulo con la tercera parte de esta miniserie muchas gracias por su atención hasta la próxima chau chau qué chau chau Gracias por ver el video.